Amor, 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 ¿quién no aguanta más? Amor, 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 que dime dónde estás, amor, 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 dímelo ya, que no, que no, que no, que yo no aguanta más. Amor, 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 que dime dónde estás, amor, 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 dímelo ya, que no, que no, que no, que yo no aguanta más. Amor, 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 que dime dónde estás, amor, 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 dímelo ya, que no, que no, que yo no aguanta más. Amor, 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 que dime dónde estás, amor, 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 dímelo ya, que no, que no, que yo no aguanta más. ¡Ale, guapa!